Estelita ya llegó Estelita ya llegó ¿Qué hacemos con esto? Estás marginal, casi marginal te digo Igual te digo El mejor marginal que conozco es Esteban Lamote No, no que lo conozco de la tele como vos Idiota es amigo mío Esteban Lamote Ay me hace reír los cachetes del culo ¡Sos tan graciosos! Mirá escucha Chau pelotudo ¿Vos fuiste mozo hasta los 30 años? ¿Alguna vez escupiste una milanesa? Por ahí me puso más lindo de grande De chico era más narigudo y más flaco Me encanta que lo digas así Me puso más lindo de grande Estelita, si estás conmigo No sé si te va a sobrar Pero no te va a faltar seguro Bravo, gracias Gracias allá, gracias Cuántos carteles Jujuy Catamarca Cuánta gente que nos vino a ver De todos los países Muchísimas gracias Con nosotras y nosotros hoy Al fin un chongo chongo Que es lo que está esperando para mí Para vos Que estás del otro lado Señoras y señores Él fue de todo Pero por sobre todas las cosas Es el mejor marginal El marginal que más me calienta Señoras y señores Mirá que chongo que vino hoy a mi casa Para vos Para vos Y para vos Esteban Lamote Me emociona que hayas venido a mi casa Gracias De nada Estelita Es un placer para mí Estar acá con vos Te agradezco mucho La invitación Honestamente Tan re loco los dos ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? Ay qué lindo sos La puta madre Me gustaría empezar por ahí ¿No es cierto? Como para ya sacármelo de encima Y transitar la charla ¿Está bien? Sí, bueno Gracias No, gracias a vos No, gracias a vos Muchas gracias Yo ahora Me veo también bastante lindo Sí, la verdad Escuchame, sí ¿Con quién estás pasando la cuarentena? ¿Estás ahí solo? ¿Qué es tu casa? ¿Estás haciendo el marginal? ¿Estás grabando? ¿Por qué? ¿Por el cuarto? No, porque está un poco desordenado ¿Dónde está? Hay un leopardo atrás ¿Viste? En ave porco Estoy en ave porco ¿Pero es un cuadro O es un leopardo real? Es un leopardo Es un leopardo Pero a esta hora está tranquilo ¿Vos fuiste mozo Hasta los 30 años? Sí, Estelito ¿Es verdad eso? Sí, pero desde los 13 Ponerle aparte Un montón de tiempo Un montón de tiempo Escuchame ¿Eras el que daba charla O el que nunca se termina de ir O el que no habla? ¿Viste que hay distintos tipos de mozo? Como decir, bueno La anécdota es entre nosotros Carlos Si te puede decir Mozo intuitivo Mozo intuitivo Voy a la mesa Me doy cuenta Si quieren conversar Si quieren charlar O si me quieren pelear Incluso muchas veces Se la agarran con el mozo Eso me pasa un montón de veces ¿Alguna vez escupiste una milanesa? Un batata y queso Pero se re nota El batata y queso Como que viene No, quizás no Entre medio Los pedí Ah, entre medio Ay, qué desagradable Se lo merecía ¿Qué te había hecho? Me había maltratado Me había abusado De su autoridad Del poder del comensal Del poder del comensal Me había tratado muy, muy mal ¿Levantaste como mozo? Sí, obvio Vos me traés un café Y yo me desnudo ¿Qué? ¿Cómo que no? Nunca estuve con ninguna Con ninguna clienta ¿No? ¿Pero te tiraron en servilleta Y eso, cositas o no? Yo creo que me veían Tan croto Que no me daban Sentía que no Que no levantaban No me daban mucha pelota No es que había Está bien ¿Y sentiste un cambio Cuando empezaste con el actor? Iba a decir A ponerla más Pero es un poco fuerte Y sí, obvio Imagínate Lo que pasa es que Cuando te ponen de lindo Por ejemplo a mí La primera vez Que me pusieron de galán Fue Así que decididamente Fue culpa de Kuchewski Y de Y de bueno Miri Roque Pit Y los que hicieron absurda Ahí me pusieron con la China Suárez Que era Que era la chica Es bueno Una de las chicas más lindas Del país Entonces me pusieron con ella Lo que no tuve en cuenta Es que al final de una caída Siempre viene el impacto Hola Y ahí la gente Empezó a creer que yo era lindo Porque me vieron al lado de ella Y dijeron Bueno, si podés Si la China Suárez Está enamorada de este muñeco Vamos a gustar No, pero no te sabés lindo O sea, está bien Vos me decís Por ahí me puse más lindo de grande Me parece De chico era más narigudo Más flaco Me encanta que lo digas así Me puse más lindo de grande Como re canchero ¿Cuántos años fuiste, mozo? Salud, eh Por vos, Esteban Salud Por lo nuestro Vino blanco Por lo nuestro Fui mozo De los 12 De los 13 A los A los 30 O sea que bueno Memoria tenés que tener de mozo Yo te hago un pedido Una milanesa a caballo Con papa rejilla Una suprema a la Maryland Dos platos de raviola De calabaza Con queso parmesano Un vino de la casa Y para toda la mesa Agua sin gas Por favor ¿Qué me traes? No, no, no Un queso de dulce escupido Me traes No, no Una milanesa Con papa rejilla Unos ravioles De calabaza Dos ¿Sí? ¿Está bien? Dos ravioles Este Para la nena Te dije también Y una suprema Una suprema A la Maryland Sí Y una milanesa Con papa rejilla Bien, bien Y la calabaza Y agua con gas Para toda la mesa ¿Y qué más? ¿Me falta una? Un vino de la casa Me encantó Te acordaste todo Más o menos Bastante bien, sí Te amo ¿Viste? Escuchame Una pregunta Bastante íntima Te voy a hacer ¿Viste que el hombre El hombre adolescente Sobre todo lo hace ¿Te has medido alguna vez El artefacto? En la adolescencia Sí ¿Y te acordás las medidas? No No ¿Y qué sentiste? Pero ¿Qué dijiste? No, pero No, no Porque yo por la cara Del hombre Me doy cuenta Vos para mí tenés Mirá Estelita Si estás conmigo Me vas a lastimar Eso lastima No sé si te va A sobrar Pero no te va a faltar Seguro Viste que Pluto y Goofy Son dos perros Los dos Pluto y Trivilín Porque uno va en dos Y otro en cuatro patas ¿Nunca te lo pensaste eso? Sí Porque hay perros Que Hay perros Por ahí el otro Es un perro más Otro tipo de perro No se volvió nada ¿No? Que No puedo Si los monos También andaban Los monos andaban En cuatro patas Y nosotros estamos parados ¿Y dónde venimos? Total 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 Nunca la pensé En ese lugar ¿Qué tenés colgado Ahí atrás? ¿Es una campera? ¿La campera es tuya? ¿La gris? No De mi hijo De Luisito Es todo de Luis Ah, de Luis Claro Y los sombreritos Porque Luis está en mi cuarto Jugando al Fortnite Ay, me muero ¿Cuántos días estás con él? Está con Katia Está con Katia Con mi novia Está bien ¿Se llevan bien? Solo jugando al Fortnite No, si lo dejas atado Cuando el Fortnite Lo dejé, ¿cuál? ¿Con un vino? No, no El Fortnite Lo tiene totalmente Prácticamente cancelado Sí Está bien Ah, ¿por qué cancelado? Sí, porque lo dejo Jugando un ratito ahora Nada más Porque se vicia Sí Queda muy viciado Y cuando lo saco del Fortnite Es como si lo sacara De un after No sé Es como una persona Si queda un culito En la gaseosa ¿La volvés a guardar En la heladera? ¿O te lo tomás todo? No, mira Siempre fui Nunca tuve mucha plata Pero nunca Tomé una coca Por segunda vez ¿Entendés? Grabá esa frase Nunca en mi vida ¿Qué me apurás? ¿Entendés? La puta que te parió Nunca en la puta vida Yo me tomé O sea, yo la boca Te sacaba un chumbo Cuando la cierro Y después La tiro a la basura Está bien Aún cuando no tenía Un centavo Hacía eso No es una cosa cheta Sí, sí, sí Te paso siempre No me gusta La gaseosa Me gusta como su palabra Lo indica Que tenga mucho gas Que me haga mal A la nariz Así que me haga daño Mucho gas ¿Te gusta el gas? Mucho gas Está re violento Vamos a un ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Erutar sin parar Toda la vida O tirarte pedo Sin parar Toda la vida? Uh Sí, qué duda Pero pará Pará, pará En los dos casos ¿Es con olor o...? No, bueno No lo analicen Bueno No, pedo, pedo, pedo Pedo, ¿no? Prefiero tirarme pedo Está bien Sí ¿Qué preferís? ¿Tener tres piernas O tres brazos? Tres piernas ¿La cabeza en el culo O el culo en la cabeza? El culo en la cabeza ¿Cuál fue la pregunta Más difícil de responder Que te hizo tu hijo? Supongo que alguna de la muerte Esa te costó contestar Sí Algunas de la muerte Tipo, nos vamos a morir Como cuando se empezó A dar cuenta Que la gente se enferma Y se muere Claro, claro O sea, o que en definitiva Una cosa Que es que todos Nos vamos a morir Me voy a poner re detrás No, no, está bien Está bien Bueno, pero es que Es difícil ser papá ¿Te da bronca Que Tom nunca alcance A Jerry? Me da un odio descomunal A mí me pasa lo mismo Sentí que íbamos a empatizar acá Sí El correcamino Me vuelve El correcamino No sé lo que más Bueno, no ha sido Para comérselo al otro O sea, es injusto Que el chiste sea Que no lo suceda ¿No? Igual hay ediciones Donde Donde lo agarra Y lo mata Y todo ¿Qué ediciones? Sí, alguien lo hizo O sea, yo lo vi ¿Regalaste o vendiste O perdiste Algunos de los premios De todos los premios Que te hicieron en la vida? Ayer me acordé Que no sé Donde están los premios O sea, gané muchos premios Va casi todo con una película Que se llama El estudiante Ustedes son unos cagones Son unos cagones ¿Qué te pasa? Así que si vos estás Haciendo lo del plenario Porque yo quise que lo hiciera Sí, entonces ¿Qué mierda te pasa? Tenés un montón de premios Por eso te digo No sabes dónde están Y le dije Y no No sé dónde están Solo el Martín Fierro Que se lo lleve a mi mamá Me vino Que lo tiene allá Tengo un conflicto Con qué hacer con los premios Para mí hay que regalarlos Es raro Para mí poner una vitrina Con una luz Y todos tus premios En tu casa Sí, es como que habla A mí me gusta más tu Es el cual no es tu cuarto Es el de tu hijo Pero me gusta Más minimalista No sé, más Que estén por ahí Menos yoísta, claro Tal cual Bueno Tengo un sí o sí Que me tenés que contestar Sí o sí Es una boludez En realidad Consigna en sí Y no encierra Bien Ok ¿Con qué estrellas harías un trío? Con Celeste Sid y tu mujer Natalie Pérez y tu mujer Marcela Closterboer y tu mujer Con dos personas De las cuales Ninguna se ha tumbado Es difícil Es difícil, ¿no? Con Y una orejía, ¿no se puede? Con todas Y comida obvia también, sí Sí, obvio, me encanta ¿Cuánto fue el máximo de gente Con el que compartiste La El coito? Muy Una vez El coito Estás hablando del coito No, el coito Sí, sí, sí No situaciones extrañas Donde por ahí había Varias personas ¿Vieres contarme alguna otra cosa? Codito Tres Tres Un trío Sí, bueno, obvio Pero es de ahora ¿Qué fue con tu mujer ahora? ¿Con tu mujer actual? No Si tuvieras que hacerlo Romper el aislamiento homosexual ¿Con quién lo harías? Si tuvieras que decir, bueno Jugando un tipo Uh, no sé Supongo que No, me costaría mucho O sea, hay muchos hombres Que me parecen atractivos Claro Está bien ¿Tenés algún morbo? ¿Algún fetiche? ¿O alguna cosa así? ¿Fantasía? ¿Tipo de sociedad? Sí, nunca Nunca estuve con una mujer Que sea más grande que yo ¿Te gustaría? O sí estuve Pero poquito más grande Nunca estuve con alguien Significativamente más grande Digamos Yo tengo 43 Con alguien de 60 Con el 58 ¿De 80? ¿De una 80? ¿60 y pico? Sí, creo que sí Si me gusta, sí No hay muchas de esa edad Que me gusten No te voy a mentir Si no hay muchas Es porque alguna Te llama la atención ¿Cuál de 80 Te llama la atención? Pero para Digamos un par Por ejemplo No sé quiénes tienen 80 Sé que Mirta Tiene más de 80 Sí, bueno Mirta Susana tiene menos Mirta me llama la atención Yo no puedo más Yo soy más grande ¿Sabes qué pasa? Que es una fantasía Sí, estelita Bueno Puedo empezar Pero no sos mucho más grande Que llevas meses No, 21 No, 21 ¿Con quién de estos personajes Tenés menos cosas en común? Adrián Suar Oscar González Oro Daniel Gómez Rinaldi Ah, qué difícil Estoy entre dos No sé si Pero Pero no lo pongo mucho Te lo tomaré en serio Te amo Creo que Daniel Sí, vas a poder Oro Negro oro Perdón El negro oro El negro oro El negro oro ¿Con quién te irías de gira Salir así nocturna? Patricia Bullrich A ver Sí Joaquín Galán Ollén Sí Pimpinela O Lío Pecoraro Obvio Que con Patricia Bullrich Obvio que Obvio que Obvio que Obvio que no No sé por qué Si por su juventud O qué Siento que es una persona Con la que podría hablar Y mínimamente entenderme Me encanta A pesar de todo O sea Le tengo Tengo esa fe Así que por ahí ¿Quién te dice? Patricia Incluso Si nos está viendo Lo que te dije antes Si nos está viendo Me encanta Serí con Patricia Bullrich Y el día siguiente Terminaste lo de Mirta Qué día, eh Espectacular Te hago el último ¿A qué chica Olmedo Le dedicaste más tiempo En tu adolescencia? Silvia Pérez Susana Romero O Adriana Brodsky Quiero decir que Las amé a todas Mucho Pero que Mi favorita Siempre fue Susana Romero Susana Romero Pero muy cerca Sí Susana Romero Pero muy cerca Beatriz Alomón Me encantaba Adriana Brodsky No, muy cerca Todas me gustaban mucho Sí, todas Claro, claro Susana Susana Traverso La atendí A Susana Traverso En la caballeriza De Porto Madero En el restaurante La atendí Como mozo Me morí de amor Porque la atendí En los noventas No, al fin de los noventas Toda la época menemista Yo estaba en Porto Madero Atendiendo A todos los menemistas Contame Qué famosos atendiste Ahí en Porto Madero Atendí a Cora Chacoan A Zulemita Al corredor Que está en coma Schumacher Claro, no ahora A ti Atendí a muchos Del menemismo A muchos políticos Tengo un regalo Un regalo que es físico Que son unas zapatillas Que te van a encantar Y yo te las mando Te van a llegar Por arte de magia Te llega Me encanta Te lo prometo Y también tengo una canción Que te confusí O confuje No sé cuánto De repente Qué bueno De verdad Te entusiasma tanto Sí, estoy muy entusiasmado ¿Por qué no? Pero antes de hacerte la canción Te quiero agradecer De corazón Este encuentro Porque además De que sos un talentoso Sos un divino Sos buena persona Y nada No tenías por qué Venir a mi casa Y viniste Yo te lo agradezco De corazón Sos premium Sos de esos premiums Que yo tengo en mi casa Que me encanta tener Estelita Vos también Para mí Sos premiums Y estoy feliz De estar acá Charlando con vos Y es un lujo Y ojalá la próxima Sea face to face Baby face ¿Te parece? Me encantaría Muchisísimo Y acá Allá A mi casa En la tuya Donde quieras Go for more Vamos por más Vení con el tigre Che Y a los que te pones Que actúas mal Y todo eso Lo que quieras Así le oro Yo actúo mal Ok Pero vos Esa foto de perfil ¿Qué pasó? Ah Se me dio Re resentir Estaba re enojado Bueno Vamos al piano Te voy a cantar La canción Esteban Pero me gustaría Cantársela también A tu tigrecito ¿Por qué no? ¿Fabian? Puse Fabian Por Fabian Casas Es importante destacar Que esa pintura hermosa La hizo tu mamá Es divina la verdad Sí La hizo Olga Asunción Lamote Me encanta ¿Cómo se llama? ¿Fabian? Fabian ¿Fabian? Sí, me encanta Sí, Fabian Fabian Lamote Mata Me hace mierda Un grande Esta canción es para vos Esteban y para Fabi Ya se hizo de noche Hoy vino Lamote Qué ganas que tengo Que me degarrote Ya sé no se puede Y eso es una pena Ven y te rompamos Ya la cuarentena Para seducir vos Tenés mucha maña A la que se cruza Le baja la caña Si estás en pareja Vos sos un señor Yo estoy recaliente Haceme el favor Te dejo tranquilo Ya se hizo muy tarde Cuando todo pase Me das pa' que guarde Ahora durmamos Quedémonos fritos Cerremos los ojos Y hagámonos Y recuerden que la vida Es una sola Y vale la pena ser vivida Sobre todo Si sos millonario Nos vamos a la pausa Y después viene un bonus track Después de la pausa Que no se lo pueden perder Esteban Vos y Fabián ¿Se quedan? Nos quedamos Te quiero mucho Te quiero mucho Esteban la mota Y su tigre Fabián Esteban la mota Y su tigre Fabián Tienen un segundo para charlar Me gustaría saber Si tienen ganas Va Como hacen las familias Viste que hacen terapia familiar Por Zoom Ahora los tiempos que corren Al estar en cuarentenada La gente lo que hace es Que olor a culo El grande ¿No? Este lindo Es más пл Más Más